¡Ay, allá en el barrio me viene a por mí hermano de triana! ¡Ay, de cuánto santitud viene en el cielo! ¡Ay, allá en el barrio! ¡Porque yo beco, beco yo el lío que está ahí sufriendo! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Ay, allá en el barrio! ¡Ay, allá en el barrio! ¡Ay, allá en el barrio! ¡Vámonos, papá! ¡Ay, allá en el barrio! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! Que me gustaría vivir, que me gustaría vivir en la casita de plata, en Colonia, que me lo tienes que dar, que me lo tienes que dar, que ella está con del zapato. Que me gustaría vivir, que ella está con el corazón. ¿Qué te gusta? ¡Qué duro te va el corazón, mi madura! ¿Sabes? ¿Sí te gusta? ¡Qué duro te va, qué duro! ¡Ajá! Dice que son re perdidas Yo me vengo a esperar por una mujer